¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de BSP al Aire. Seguramente ustedes conocen la página VIABCP y el día de hoy conoceremos a su equipo para que nos cuenten todas las últimitas. ¡Vamos! Miluska, cuéntanos de qué se encarga el equipo de VIABCP. En VIABCP nos encargamos de... Nos encargamos de crear la mejor experiencia para nuestros clientes en la web viavcp.com y así ellos puedan acceder a toda la información actualizada de forma fácil. Salmira, un pajarito por ahí me ha contado que está renovando el blog. Cuéntame un poquito más. Así es. En noviembre del año pasado hemos relanzado el blog y de hecho los artículos más leídos son tres. Uno, cómo se llama tarjeta de crédito en el extranjero. Dos, cómo funcionan las cuotas en tarjeta de crédito. Y tres, cómo entender mi estado de cuenta. Y por ahí, ¿cuál es la frecuencia en la que yo podré encontrar un artículo nuevo? A ver, adivina. Aprozca dos semanas. Estén atentos. Lo suponía. Me estoy animando a navegar por VIABCP, pero quisiera saber qué tipo de información voy a encontrar. En VIABCP puedes encontrar información de todos los productos del banco. Además, puedes resolver tus dudas. También puedes educarte acerca de finanzas personales y conocer tus beneficios. Y aquí entre nos, Miluska, ¿cuál es tu sección favorita? Mi sección favorita es la de beneficios, porque aquí puedo encontrar todos los comercios con descuentos y además cuotas sin interés. Esta información vale millones. Yesa, te cuento que a mí me encanta utilizar mis beneficios, pero quiero saber si habrá un lugar donde los podré encontrar todos. ¿Me cuentas? Sí, claro, por supuesto. Puedes ingresar al menú en la sección beneficios o digitar www.viabcp.com slash beneficios. ¿Y qué podrá encontrar? Podrás encontrar más de 100 beneficios acerca de ropa, restaurantes, viajes, entre muchos más. Para ello, debes contar con una tarjeta de crédito del BCP o una cuenta sueldo y listo. Sé que puedo capacitarme en el Campus ABC. ¿Qué cursos encontraré? En el Campus ABC puedes encontrar diversidad de cursos, entre ellos Presupuesto y Ahorro, ABC de las AFPs y Micrófito Hipotecario. ¿Y todos tienen certificación? Claro que sí, Lau. También puedes poner a prueba tus conocimientos con las evaluaciones por módulo. Miluska, no sabes. Estoy tratando de activar mi token digital, pero no sé cómo. ¿Dónde puedo encontrar el paso a paso? En VIABCP puedes encontrar la información en Menú, Ayuda de Educación y luego ir a Centro de Ayuda. Acá puedes encontrar cómo activar tu token. También puedes bloquear tu tarjeta o puedes agendar una cita en agencias. Y lo mejor es que está bien facilito. No sabes, Almira. Acabo de entrar a una página, pero dice viavcp.com, tu página oficial punto P. ¿Será esta la correcta? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Nada que ver, Lau. Siempre debes validar que la URL sea la siguiente. www.viabcp.com. Y al lado de la URL se debe ver un candado de seguridad. Ah, o sea que si no hay candado, no es oficial. Exacto. Uff, me salvaste, ¿eh? Y esto ha sido todo por hoy. No se olviden de visitar VIABCP para que no se pierdan todo lo que el BCP tiene para ustedes. Recuerden darnos like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.